Hola, soy Pilar, personal sanitario del Hospital 12 de Octubre. Mi categoría es TCAE, soy también delegada del sindicato MADS y estamos escuchando todos los días el mensaje de que con esta crisis sanitaria podemos. Iniciamos la jornada todos los días esperando a que nos faciliten los EPIs y esperando al protocolo que aparece ese día, porque desde que se ha iniciado esto los protocolos de protección han cambiado una y otra vez. Estamos pidiendo recursos materiales todos los días y recursos humanos. Personal de limpieza, fundamental. Celadores, fundamental. Personal administrativo, fundamental. Somos una cadena. Aquí no puede faltar ningún eslabón. Lo que se necesitan son manos. Ya no hay categorías profesionales. Se necesitan manos. Porque hay muchos pacientes que atender, porque somos la primera línea de atención, porque somos también transmisores. Cuando salimos del centro hospitalario somos transmisores de la enfermedad y por eso mismo necesitamos esa protección que estamos pidiendo. Cada mañana estamos iniciando la jornada de trabajo esperando que nos faciliten los EPIs para los equipos de protección, para poder atender a nuestros pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!